pues aquí le tengo esta novedad nunca había hecho uno así le sacaba mucho la vuelta ya me que siempre digo cuando cosas de las que nos tiran cosas la con telas o sobre telas que nos tiran hasta si estira y también al revés este y que las que estiran con telas que estiran porque luego se batalla mucho yo con esta batalla muchísimo porque el fondo es un payasito leotardo panty blusa pues es licra y coser la tela que nos tira sobre esa que estira y fueron muchos lienzos cortados en circulares de más grandes a más chicos porque en la parte de atrás vean la parte de atrás obviamente están más grandes los circulares así a mediano a mediano y terminan con la parte de enfrente porque tiene un escote bastante amplio y yo he tenido muchas ganas de hacerme algo así para rocío durcal pero como les digo sabía en la que me metía por eso nunca nunca lo he hecho pero después de esto ya me voy a animar a hacerlo esto va a llevar un faldón un faldón así de organza también anaranjado por eso es que me lo pidieron así porque van a hacer un cambio rápido de hecho te voy a poner a hacer un corset negro con algo más sencillo pero también así con olanes en los hombros porque eso lo tengo que entregar hoy bueno ahí les dejo esto fue un reto por eso les dije que sí pero sabía en las que me estaba metiendo lo bueno es que también es algo sin manga y está nada más lleva el zig zag le puse elástico le hice la manga le bajé casi dos dedos a la boca manga y ya le puse el elastiquito pero qué bonito quedó el resultado valió la pena ok bueno les dejo ya lo probé por ejemplo aquí lo aquí está como flojito pero ya me lo probé yo en mi cuerpo y se ve divino y eso se puede bajar un poquito más hacia los hombros y se ve también bien bonito ok bueno ahí les dejo tururún